Hola a todos, NicoChasco aquí. Estamos en un nuevo gameplay. Hola a todos, NicoChasco aquí. Estamos en un nuevo gameplay, en una miniserie que voy a hacer un solo circuito por video. A ver, ¿esto está bien? Sí, está bien configurado. Jugar solo. Campeonato. A ver si tengo que cargar. Sí, tengo que cargar. Bueno, vamos a empezar por la primera que es la playa. Este juego me encantaba, lo jugaba cuando era pequeño. Y en la descripción voy a dar una breve explicación de por qué estoy haciendo este juego y no sigo con Beyblade. Estoy con Beyblade también. Bueno, tenemos que elegir algo que tenga aceleración. Esta me gusta el color, pero tiene muy poca aceleración. ¿Qué somos? Leones o huevones. Empecé. Bien. Lo puse en modo que seamos solamente 12, no 24, porque 24 era una locura. Y lo puse en modo fácil, porque en modo normal es una locura también. Es muy complicado. Y quería mostrarles un poco cómo era este juego que yo jugaba desde pequeño, que salió para PlayStation 1 y para PC. Estoy jugando la versión de PC. Lo feo que tengo yo en mi PC es que la PC es muy nueva para el juego. Y no veo toda la pantalla como debería. O sea, no puedo ver los bordes de la pantalla, no los veo yo. Ustedes sí los están viendo porque el programa graba todo. Estuve configurando todo eso. Me encantan. Este juego me encanta por los paisajes que tiene. Por ejemplo, ese túnel iluminado. Ahí esa casa que tenemos ahí. Que podría ser la casa de cualquier alcalde. Y tiene un montón de cosas este juego. Así semi-oculto. No me acuerdo el año en que salió este juego, pero... Pero a mí, yo lo jugaba con Windows 98, yo lo jugaba. Y... Y no podía dejar de jugar. Aunque yo tenía... Bah, no sé qué tenía yo. Pero yo solamente jugaba los primeros cuatro circuitos. Nunca me adentré en un campeonato como lo voy a hacer ahora. Y no sabía que tenía más de cuatro circuitos. Yo pensaba que solamente eran cuatro circuitos. Porque jugaba en modo libre. Cuando hacemos la wheelie así, es que aceleramos mucho más. Y si chocamos contra una pared, pasa eso. Cuando hacemos la wheelie. Cuando hacemos el caballito. Cuando hacemos el caballito. Este bosque también es muy... Para la época en la que era, del 2000, del 99. Eran unos gráficos muy, pero muy hermosos. Muy buenos. Que da una vuelta. Sí. Las motocicletas estas de asfalto son cuatro vueltas. Y las motocrosses de... Ah, miren. Ya le pasé por una vuelta. Al último. Y las motocrosses solamente tienen dos vueltas. Porque sus circuitos son más largos y más pesados. Estos son mucho más livianos porque la moto va por asfalto. Y es una moto de las... No sé. No tengo idea de motos. Y me saqué la cresta. Ahí estamos en la playa. Llegamos. La meta. Hemos ganado. Y este ha sido el circuito de hoy. La semana que viene habrá otro. Voy a hacer los videos así un poco más cortos porque estoy con la serie de Beyblade. Ahí estamos, que ganamos el primer lugar. Y nos veremos en Disney, en el próximo circuito. Ahí le ponemos. Mi nombre. Ahí. Guarda. Lo guardamos aquí. Guarda. Nos veremos en Disney en el próximo capítulo. Como v agents de, ¿verdad? Estoy profundo. No. 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 No.